Uno de los grupos más galardonados, que rompió fronteras e impuso récords en ventas de discos y entradas en masivos, que a pesar de los tropiezos y malos momentos que los hizo derrumbarse, siguieron adelante, resurgiendo más grandes, conocidos como los chulos chulos chulos, los caminantes. Los hermanos Ramírez nacieron en San Francisco del Rincón Guanajuato. Ahí los hermanos Agustín, Brígido y Bernardo Ramírez pertenecían al coro del seminario, pero su vida era de carencias y pocas oportunidades. En la visita de un familiar que vivía en Estados Unidos, al ver sus condiciones de vida y de oportunidad, decide llevárselos al otro lado para apoyarlos. Y es así como Agustín, Brígido, Bernardo y Horacio se van de indocumentados a probar suerte por aquel país. Inmediatamente llegan a trabajar de lo que sea por aquellas tierras, sin saber jamás que la vida les cambiaría más adelante. Ya trabajando sus jornadas, le nace la idea a Agustín de crear un grupo musical, sin que ninguno de ellos supiera tocar algún instrumento, pero su idea era firme y fueron aprendiendo por medio de tutoriales de revistas. En 1976 comenzaron a tocar en diferentes fiestas de su zona, pero su sueño era más grande, así que decidieron comenzar a tocar puertas en las radios y los sellos disqueros. Como todo grupo en sus inicios, era muy difícil que alguien los apoyara o se fijara en ellos, pero conocían a una persona que los podía asesorar y jamás desistieron de buscarlo. Hasta que de tanto insistirle al señor A.B. Luna, dueño del sello disquero Luna Records, les dio la oportunidad de grabar en su estudio, pero con sus propios recursos económicos, ya que ellos solo buscaban pertenecer a un sello. Y es así como en 1982, bajo el nombre del grupo, Los Caminantes Aztecas grabaron su primer sencillo, Supe Perder, sin saber que las radios locales lo volverían un éxito. Al ver este resultado, el dueño de la disquera les ofreció un contrato y les propuso terminar de grabar su disco completo, saliendo así en 1983 con el nombre de Supe Perder. Al hacer promoción en las radios, un locutor amigo de ellos les aconseja quitarle el nombre de los aztecas, dejando solo el de Los Caminantes. Estuvieron de acuerdo, y desde ahí, no pararían de grabar discos como, especialmente para usted. Número 3. Corridos al estilo de Los Caminantes, porque tengo tu amor, y cada día mejor. Estas producciones arrojaron los temas de éxito como... Todo iba en éxito tras éxito favorablemente, pero llegaría su primer tragedia en 1986, donde debido a un percance automovilístico en Estados Unidos y durante una gira, uno de sus trabajadores perdería la vida, y Bernardo, uno de los hermanos, quedaría en coma por algunos meses. Dejando a los demás integrantes muy consternados y con tres meses de inactividad para superar esta tragedia, llegó en su lugar Martín Ramírez, hermano menor de Los Ramírez, y juntos grabaron el disco de Guanajuato para América, teniendo gran aceptación, que incluía el éxito Amor Sin Palabras. Pero de nueva cuenta, esta vez en la República Mexicana, volvieron a tener un descalabro más, cuando otro accidente en carretera acabaría con la vida del recién integrante y hermano menor Martín Ramírez. Todo esto sucedió en la carretera de Tepeji del Río, cerca de Querétaro. Esta situación llevó a los integrantes a pensar en dejar su carrera musical, ya que en menos de un año ya habían perdido a dos integrantes. El grupo estaba desolado y sin ganas de seguir, pero decidieron continuar. Y en homenaje a su hermano fallecido, graban su disco de nombre Gracias Martín, para después conocer sus siguientes producciones, Los Ídolos del Pueblo, Incontenibles Románticos, No Cantan Malas Rancheras, Enamorados y Tropicalísimos. Yo le quiero, vida mía, no lo puedo yo negar. Deja libre mi camino, sigue en tu portos en de una palomita. Mi niña, yo quisiera. Una vez me dijeron que si me quedo. Porque solo los montos se enamoran igual. Los caminantes llenaban estadios en México y Estados Unidos. Premios y reconocimientos no paraban de llegar a su carrera. Su tema, Solo los tontos, fue nominado en Premios Lo Nuestro y Premios Billboard de la Música Latina, además de que se presentaron en el Zócalo Capitalino dos veces en un mismo año. La primera, un 15 de septiembre, y la segunda juntando casi 130.000 personas, el día 20 de noviembre de 1989, a petición del presidente de la República, Miguel de la Madrid. En 1991, se adentran a la pantalla grande, grabando su película, Caminantes Sí Hay Camino, cinta de gran éxito que los reafirmaba más en todos los medios. El eslogan de, los chulos, 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 se los puso un locutor de Denver, Colorado. Le siguieron sus discos, dos cartas y una flor. Recuerdos, buenos vaqueros, a todísima banda, y lágrimas al recordar, mostrando un sinfín de temas que fueron primeros lugares en todo México. ¡Suscríbete al canal!